con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la iglesia, la familia de la fe presunta. Edificando en la Palabra, y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. En esta noche yo declaro que esta palabra penetra hasta lo profundo del espíritu de cada persona que me oye, y es de edificación para su vida. Así como tú me has edificado a mí por medio de ella, que ellos también sean edificados para gloria de tu nombre. Y el pueblo dice, bueno, buenas noches a todos. Bueno, voy a traer un mensaje, puedo decir que es un ensayo de, para nosotros, ustedes son los primeros que van a coger las pedras, y luego los que vengan el domingo van a coger la segunda tanda de las pedras. Puede ser que había andado con cinco piedras, no con una nada más. Pero yo le pido a Dios que ustedes lo cojan a bien, igual que lo que me están oyendo. Una de las cosas que yo he aprendido en todos los años que llevo de ministrar la palabra, que primero el Señor me ministra a mí, y luego le ministra a la iglesia. Y algunas veces, pues, me da los jarrones de oreja a mí, y luego yo tengo que pasarlo. Pero siempre le pido a Dios que me dé la gracia de no herir a nadie, ni que la palabra caiga mal a las personas. Porque Dios sabe que en mi corazón está a edificar a la gente. Siempre. Usted va a encontrar, y usted se mete en mi página, y usted lo que va a encontrar son enseñanzas. No va a encontrar ahí platos de comida, ni bizcochos, ni boberías. Usted va a encontrar mayormente enseñanzas. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a enseñar las Escrituras, y esa es mi pasión. El evangelista tiene pasión por las almas, ¿verdad que sí? Como el que estuvimos el domingo aquí, Top White, que él tiene una pasión tremenda. Y así debe ser todo cristiano, pero especialmente ya él tiene un llamado específico para eso, el evangelista. Y el maestro, pues, siente mucha pasión y celo por la palabra. Era como decía un maestro mío, decía, que el maestro era el dedo chiquito que se mete hasta en los oídos, y que el maestro siempre ve cabezas huecas. El evangelista ve armas perdidas, y el pastor ovejas que apasiona, ¿verdad? Pero, pues, yo, pues, yo tengo dos roles, que es enseñar y pastorear. Y el mensaje que el Señor me ha dado, que primero me lo ha demandado a mí. Hay veces que hay personas, yo le he estado preguntando al Señor, Señor, yo estoy consciente que la palabra que yo le estoy dando a la iglesia es una palabra buena. No soy el único. Aprendo de buenos maestros, porque yo no oigo a todo el mundo. Yo soy bien selectivo a quien oigo. Y sé que se ha predicado buena palabra, pero no estoy satisfecho ni contento con los resultados. Y se lo he dicho así al Señor y se lo estuve diciendo. Y al Señor, cuando tú le hablas, Él contesta. De una manera u otra, Él contesta. ¿Verdad que sí? Y una de las cosas que Él me ha estado ministrando, que el problema no es la palabra que se le está enseñando, sino la consagración de la iglesia. Porque si no hay consagración, no hay power. Usted nunca va a desatar el poder de Dios si usted no tiene comunión y relación con Dios. Aunque el poder está en ti, el Espíritu Santo está en ti, pero va a estar apagado. En el sentido de que no va a estar manifestándose en su vida, ni lo vas a ver manifestado, como debe ser, como las Escrituras enseñan. Porque si falta esa relación y esa comunión, hay un dicho en el mundo que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Verdad? Y yo siempre he dicho que si tú andas con Dios, se te pega lo de Dios. Se te pega la fe de Dios. Y otra cosa que pasa es que el poder que está en ti sale hacia afuera. Pero si no llevas una comunión con Dios, si no llevas una relación verdadera con Dios, puedes estar 20 años viviendo una vida religiosa y no experimentar nada de lo sobrenatural que Dios quiere para cada creyente. Y ese es el problema. Usted va a encontrar que se efectúa un concierto y usted ve que es así. Juventud supuestamente de la iglesia, que son cristianos y gente, se llena y pagando. Ahora usted anuncia un servicio de oración, Coquí, ¿dónde están? Esos que daban gritos de júbilo, bajo las luces a colores y la emoción, y brincaban y saltaban y decían, aquello fue la gloria de Dios. Mentira. Algunas veces hablamos de la gloria de Dios y no sabemos lo que es. Ante la gloria de Dios no hay quien permanezca en pie. Cuando la gloria de Dios se manifestaba, dice que los sacerdotes no podían ministrar. A causa de la gloria, del peso de la gloria de Dios. Nosotros le llamamos gloria de Dios cualquier cosa. Si un servicio queda chévere, aquello fue la gloria de Dios. Usted no sabe ni de lo que está hablando. Algunas veces confundimos la unción con talento. Vemos una persona que tiene talento, que tiene mucha oratoria, que habla muy bien, y decís, ay, qué tremenda acción tiene ese hombre. No, cuando verdaderamente hay unción, está el peso del Espíritu Santo que quebranta, que ministra al Espíritu, no ministra a los sentidos. A ti te puede gustar algo, tú puedes oír hasta un discurso y emocionarte, y hasta que los pelos se te paren. Que no tenga que ver nada con Dios. Yo no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí se han parado los pelos oyendo una, oyendo un bolero mundano, que me trae recuerdo, oyendo una salsa que me trae recuerdo, la salsa dura esa. Eso es emoción. Pero no podemos confundir eso con la verdadera presencia de Dios. Ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Amén. Como estuvimos estudiando los otros días, cuando los hermanos estaban siendo amenazados, que ellos oraron a Dios, mira, Señor, sus amenazas, y concédenos que con denuedo hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano haciendo milagros y prodigios mediante el uso del nombre de tu santo Hijo. ¿Y qué pasó cuando terminaron de orar? El lugar tembló. Tembló. Eso sí es poder de Dios. Los brincos y los saltos y los gritos de júbilo, eso lo pueden hacer. Mire, el grito de júbilo dan hasta en la plaza bajo, con orquesta y todo, y tú ves la gente gritando, ¡uh! Y euforia. Eso no es la gloria de Dios. Y eso es lo que la iglesia ha confundido. Y cree que están viviendo un evangelio como debe ser y no es así. Eso no es avivamiento. El avivamiento trae arrepentimiento. El avivamiento trae de nuevo a la gente que le da con compartir el evangelio. Eso es avivamiento. No es brinco y salto. De brinco y salto hemos estado experimentado desde muchos años. Pero si usted estudia todos los avivamientos, te vas a encontrar que hay mucho arrepentimiento. Gente convirtiéndose. Y los que están en la iglesia que necesitan convertirse también se quebrantan ante Dios. Ok. De eso se trata. Por eso le dije ahorita que le pusieran los cinturones. Bucase en Apocalipsis capítulo 2. Aquí encontramos el mensaje a las siete iglesias. Pero vamos a usar el mensaje que le fue dado a Éfesos. Éfesos fue una de las iglesias fundadas por Pablo que ya no existe. Lo único que tú vas a encontrar en Éfesos son las ruinas. Olga fue a Éfesos, ¿verdad? Tú fuiste. Y que allí está la iglesia. No, aquello desapareció. Lo que hay son ruinas. Pero ellos fueron avertidos. Tú vas a Éfesos y no vas a encontrar una iglesia que yo sepa, cristiana. A no ser que tengan allí un templo católico por algún lado. Pero sin embargo, ellos fueron evangelizados por Pablo. Y Pablo allí estableció una iglesia. Pero eso se desvaneció. Porque estaba oyéndolo y tenía mucha razón. Y yo algunas veces me lo preguntaba. Que mucha gente comienza en el espíritu y termina en la carne. Y yo he visto ministerios que empezaron con fuego y ya no le quedan ni las cenizas. Antes, Dios se manifestaba en esos ministerios de una manera poderosa y ya se perdió eso poderoso. Pero no es porque Dios lo apagó. Lo apagaron ellos. Porque empezaron con fervor y luego se fueron apartando. Luego empezaron a recibir más dinero. Más vanidades. Y la vida que llevaban de consagración a Dios al principio la fueron perdiendo y el ministerio y la unción fue desapareciendo. Eso mismo pasa con los cantantes. Algunas veces empiezan a cantar con temor y temblor y con mucha reverencia ante Dios hasta que se hacen famositos. Venden un CD. Se hacen famosos y ya son estrellas. Ahora tú los tratas de invitar a tu iglesia y te dicen mi tarifa es tanto y yo le digo vayas al infierno con su tarifa. Por eso es que aquí yo no los traigo. A mí no me interesa la farándula cristiana y mucho menos son personas que dan testimonio de ser gente consagrada no que sean artistas. Dios no se agrada de los artistas. Dios se agrada de gente que le canta con el corazón que vive bajo temor y temblor y temblor. No que están por los chavos. Así pasa también con los ministerios. Cuando los ministerios se desvían empiezan con temor y temblor y después el dinero los desvía. Antes no tenían nada y ahora tienen algo y se creen que ya abandonaron la oración, la comunión, la relación con Dios y eso causa que el poder se desaparezca. yo le estuve hablando de ustedes de de un hombre de Urbais ¿se acuerda que hablé de él? ¿Eso le pasó a él? No ha habido yo no he visto yo no he visto personas a lo único que he visto administrar así Houseman que puso unos videos bien tremendos predicando en un sitio cuando hizo oración por los enfermos muchachos aquí hay un montón de gente sanada pero este hombre Urbais empezó buscando a Dios de todo corazón en ayuno oración y eso era una causa de oración tremenda alguna vez estaba tres días de rodilla ¿sabes? para estar tres días de todo a rodilla se necesitará y era un hombre que paraba la lluvia ha sido unos milagros extraordinarios resucitar muertos y todo pero cuando empezó empezó humildemente buscando hacia el Señor hasta que empezó a haber mucha entrada dinero era flojo con las mujeres se fue abandonando hasta que se apartó del Señor y tú te explicas pero ¿cómo es posible si ese hombre ha visto la gloria de Dios y ha visto a Dios manifestarse de una manera tan poderosa que ni Abla ni Raqui todos juntos le llegaban a los tobillos pero se descuidó empezó a deslizarse y cuando vino a ver se apartó la última vez que yo lo vi lo vi en el banco hace muchos años cuando yo trabajaba en Bechara y murió de una manera trágica en un fuego y era un hombre que Dios usaba verdaderamente no he visto ninguno las veces que yo estuve en la campaña de él yo nunca vi a nadie a operar como ese hombre me acuerdo que en una noche cayó un aguacero todos esos aguaceros que se sienten que las gotas y todo el mundo buscando donde aguarecerse y él se para en medio de la tarima después que le dijo varias cosas a la gente el cobarde en el nombre de Jesús y le dio órdenes a que él cesara de llover y ahí se así se despojó aquello quedó clarito todo y en ocasiones en campañas en Santo Domingo aguacero grande y él oraba y llovía a todo alrededor menos donde él estaba ministrando era un hombre que llegó a conocer a Dios de una manera profunda pero ¿qué causó eso? consagración y eso es lo que le falta a la iglesia hoy hoy tenemos mucha diversión hoy tenemos muchas cosas que nos roban el tiempo el tiempo para estudiar las escrituras el tiempo para tener comunión con Dios y no hay dedicación yo estoy seguro que si yo hago una encuesta que le pregunto y que me pongan un papel las horas si hay alguna hora el tiempo mejor dicho para decir las horas el tiempo que cada uno usa para orar a Dios y tener comunión con Dios no lo voy a hacer porque va y me caigo de la desilusión tan grande pero la gente tú le preguntas ¿cuántos quieren avivamiento? ¿cuántos quieren que Dios se mueva? pero eso hay que pagar un precio ya eso paga un precio por nosotros pero si queremos lo mejor de Dios tenemos que darle lo mejor nuestro y si usted tiene dos horas y tres horas para estar viendo televisión y no tiene ni tan siquiera 45 o una hora para tener la comunión con Dios diaria pues usted está mal usted está mal no espere mucho más que solamente la misericordia de Dios para usted pero usted no va a gozar de lo profundo de Dios usted va se puede convertir en un religioso de venir a la iglesia y solamente eso pero si verdaderamente usted tiene quiere tener experiencia con Dios experiencias sobrenaturales con Dios usted tiene que buscarle no por el mero hecho de que usted pertenece a un concilio a una iglesia o a cualquier a cualquier concilio de esto usted automáticamente va a tener experiencia con Dios eso no sucede así amén ok esta iglesia de Fecio era una iglesia que fue Pablo quien la fundó él escribe una carta pero quien le escribe la carta aquí o no le escribe una carta sino que recibe el mensaje de parte de Jesús fue Juan cuando estuvo en la isla de Padmo y ahí fue que le recibió este mensaje para esa iglesia en particular hubieron otros mensajes para otras iglesias pero para Fidalecia y para otras pero este que yo quiero yo quiero tocar este porque este nos toca a nosotros de bien de cerca estamos ahí Apocalipsis 2 verso 1 escribe al ángel de la que fíjate que el primero que Dios notifica las cosas es al ángel de la iglesia quien es el ángel de la iglesia que está encargado de la iglesia en este caso el pastor para que el pastor comunique a la iglesia amén y por eso es que le dije que primero el señor me coja a mí luego yo lo cojo a ustedes y se escribe al ángel de la iglesia en éfesos el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete escandelaeros de oro dice esto está hablando de él de Jesús el que tiene las siete estrellas a su diestra dice yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia quiere decir que esta iglesia tenía obras ahí nos llevan una ventaja tenían obras y tenían un auto que trabajo que se iba a una iglesia con obras y trabajaban para el señor no es como hoy en día que la gente quiere venir solamente de visita a la iglesia y te dicen así bien descaradamente yo voy a la iglesia pero no me de ninguna responsabilidad a mí me lo han dicho no yo no quiero hacer nada esta iglesia es totalmente diferente uno dice wow están tremendo ahí nos están ganando en varias cosas tenían paciencia que no puedes soportar a los que a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son eso que hay muy bien para estos días que hay muchos que dicen ser apóstoles y no son ni cabito solamente lo que tienen es el título de apóstol pero no son apóstol nada y lo has hallado que quiere decir que esta iglesia tenía muchas cualidades muchas cualidades que muchas iglesias hoy en día no tienen y algunas de estas cualidades esta iglesia no la tiene yo tengo que ser honesto amén porque si las tuviera aquí tuviera un grupo más grande pero cuánto están justificando de la casa no es que yo no salgo de noche no que yo no esto no que yo vengo cansado del trabajo no que yo esto que si lo otro y es un día a la semana en la iglesia donde yo iba al principio solamente el sábado teníamos libre que siempre había algo en la iglesia ah pero si tú lo cargas una iglesia con eso ya tú vas a las protestas ok dice y has sufrido y has tenido paciencia verso 3 y has trabajado como altamente por amor y tremendas cualidades de tener esta iglesia y no has desmayado tremenda iglesia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor tengo contra ti entonces tiene muchas cualidades pero hay una exacto has dejado tu primer amor ¿por quién? por el Señor y como después yo le voy a enseñar que para que podamos describir lo que es una persona que ha dejado su primer amor cuando tú ves gente que andan buscando excusas para no venir a la iglesia y va a venir de vez en cuando es porque no aman a Dios y hay que hablar claro no aman a Dios son solamente meros religiosos me gustó lo que dijo el hermano el domingo que hay gente que ama mucho el mundo vienen a la iglesia pero son mundanos su corazón está en el mundo están dispuestos para el mundo a sacrificarse para el mundo sacrificarse para ellos se levantan temprano para trabajar pero es para ellos es para como estuve yo hablando en el ayuno viven para su vientre pero cuando se trata del Señor hasta ahí llegamos si no hagamos la prueba vamos a hacer el domingo a hacer un llamado para podríamos hacerlo para el martes un martes de oración invitar a toda la iglesia a ver cuántos aparecen aquí pues nos quieren hablar con Dios y no me digan a mí porque ya yo estoy viejito para eso digo para eso estoy viejito para otra cosa estoy joven cuidado no te mandes ok no me vengan con el cuento yo oro en mi casa mentiroso si tú oro en tu casa esa oración te trae al templo si tú mantienes comunión con Dios en tu casa eso te va a empujar a ir al templo a tener comunión con los hermanos esa mentira se lo creen ellos nada más pero eso es una de las mentiras que se usa mucho en el evangelio yo oro en casa mentiroso ok nadie puede decir que oro en casa y no busque a Dios eso nada más está en la cabecita de gente que se engañan a ellos mismos mire como dice la Biblia ampliada no la mejor dicho Dios habla hoy pero tengo una cosa contra ti que ya no tienes el mismo amor que al principio es una desgracia decir la gente que dice es que este está en el primer amor y tú como decía el hermano Gigi Ávila y tú en qué amor está si porque hay hermanos que son así ven un hermano fervoroso que hasta quiere buscar a Dios y viene y dice ah ese es que estén en primer amor y tú entonces en cuál estás estás divorciado se supone que nosotros estemos siempre en un primer amor con Jesús ese debe ser el principal en nuestras vidas fíjate que que a una gente que tú le dices tú quieres ser usado por Dios y te levantas la mano ¿cuántos quieres ser usados por Dios? Amén nos vemos el martes aquí se le fue el gozo se le fue el amén el sábado tenemos ayuno ay yo no puedo no puedo sabe que alguna vez nosotros nos engañamos por la boca para afuera decimos las cosas pero y un día esto lo voy a poner a cantar el mismo ese que dice temprano yo te buscaré para que mientan de madrugada yo me acercaré mi alma te anhela y tiene mentira no tiene nada lo está cantando porque eso fue el himno que escogieron oye hay unos aménes por favor cojadlo suave que se me puede romper la bocina la verdad hace libre y la iglesia tiene que ser confrontada con la verdad está bueno de juego y de hacer de pensar que somos religiosos y que le estamos agradando a Dios cuando en realidad no estamos agradando a Dios porque nuestro corazón está lejos de él pastor usted me está juzgando no estoy hablando en general ok tú sabes quién tú eres entiende pero muchas personas que vienen a la iglesia su corazón está lejos de Dios ellos vienen a la iglesia como cuando iban a la católica como cuando pertenecían al club social de aquel de los edeones y y ahí va a decir una cosa ok hay otra versión que dice la la TLA que a mí siempre se me olvida eso actual oye a mí siempre la actual esa sin embargo hay algo que no me gusta de ti mira como lo dice y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano o sea que la gente cuando se convierte al señor cacho quisiera estar los siete días en la iglesia si o no a mí me parece esa fue mi experiencia yo no sé si tú nunca has tenido esa experiencia es porque tú todavía no estás convertido tú todavía no tienes un encuentro verdadero con el señor porque cuando tú tienes un verdadero encuentro con el señor tú le anhelas como decía David mi carne te anhela tienes que desarrollar sed y hambre de él la persona que tiene sed no se conforma quiero más quiero más y el señor le da no quiero más llegué al momento que como pasó con Moisés Moisés vio milagros y extraordinarios hice un número de cosas y yo no yo quiero más que tú quieres Moisés quiero ver tu gloria eso es tener sed pero si tú no te te importa un pito si 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 tienes experiencia con Dios o no si si más que venir a la iglesia y y formar un bochinche si te cogieron el parque si no te dieron la silla que te gustó esos son carnales puros carnales porque ahí te das cuenta que no hay espiritualidad ninguna vuelvo y le digo el que anda con Dios se le pega lo de Dios empiezas a ver las cosas desde el punto de vista de Dios amas como Dios ama perdonas como Dios perdona pero hay gente que se conforma con solamente venir a la iglesia y después quieren comprar las promesas porque como no las pueden creer quieren comprarla con una ofrenda y eso no funciona así ok hay otra versión la nueva versión viva dice sin embargo hay algo malo en ti ya no me amas como al principio quiere decir que Dios demanda de que tú le continúes amando como le amabas en el principio si es que tuviste un encuentro con Dios porque toda persona que se ha entregado a Dios de corazón al principio tiene sed y hambre de Dios ok verso 5 mira como dice recuerda por tanto de donde has caído y que manda hacer arrepiéntete y haz las primeras obras lo primero que hacías al principio que no te importaba cualquier cosa yo voy para la iglesia se presentó una algo yo voy para la iglesia el día de la iglesia para mí es sagrado oye hay gente que tú las ves una vez al mes más frío y más un témpano de hielo parece que si el Titanic pasa por aquí se hunde con ellos no le huelen ni las azucenas y lo que tienen es una experiencia religiosa como lo decía el hijo de Julio Iglesias ese es el que cantaba eso tú ves que tal lo sabes yo dice recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete la palabra arrepentimiento es decir cambiar de dirección cambiar de dirección y haz las primeras obras pues si no mira lo que va a pasar vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido tú sabes que el candelero es lo que nos alumbra a nosotros el camino la dirección por eso te encuentras por ahí que hay cristianos ni que un GPS de esos llegan a los lugares con Dios no no a que tú lo dirías no yo soy el GPS y ellos con todo eso están perdidos tú vas a encontrar con una persona que no tiene comunión en relación con Dios no tiene guianza del espíritu lo guía la carne lo guía los sentidos pero no lo guía el espíritu porque el candelero ha sido removido porque te alumbraba el espíritu que te daba que te enseñaba y te decía esto es así no vayas para allá no hagas esto háblale a fulano deja de tú ves que eso no sucede ahora cuando tú empiezas a tener relación y comunión con Dios vas a encontrar que el mismo espíritu te impulsa a hacer cosas y alguna vez tú estás ahí hasta peleando con el ministra de la fulana pero hay gente que no le huele ni las azucenas y si la iglesia no entra por lo que Dios quiere hacer nos vamos a quedar en un círculo vicioso sino si la iglesia oye este mensaje y lo aplica en menos de un año esta iglesia está llena en menos de un año esta iglesia está llena explota pero con una iglesia estéril que no pare esa es la verdad nadie se puede enojar conmigo pues la verdad porque tú le preguntas a la iglesia mira a tu lado a ver cuántos hay ahí sentados que tú le has ministrado y están sentados aquí es una iglesia estéril y esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios que nosotros seamos nos multipliquemos que hagamos discípulos pero vivimos una vida egoísta solamente pensando en nosotros entonces queremos que Dios nos supla todo y que Dios nos dé prosperidad y que Dios nos sane y que Dios nos supla esto y lo otro y con la boca cerrada hermanos si usted quiere silencio en su iglesia predique estas cosas para que usted vea caer va a ver no hagan el amén amén no no lo hagan porque yo se lo pido mire lo que dice Dios hablaba por eso recuerda de donde has caído y vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio si no haré de ti que quitare el candelebro candelebro candelauro candelauro mira a ver si mira a ver si tú 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 la mía Dios habla hoy candelauro 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 ¿lo ves? es lo mismo eso es eso es lo que te alumbra el camino vamos a estar de media hora aquí descifrando está como aquel que está traduciendo decía me seréis testigos no seréis mártires es lo mismo en el griego es mártir ustedes serán mártires y así fue todos murieron como mártires menos Juan ok dice el candelauro de su lugar a menos que no te vuelvas a Dios por eso es que tenemos tantos cristianos que no saben oír la voz de Dios que andan a ciega que andan buscando que un profeta le dirija la vida ay voy para allá que allá va a estar el profeta tal a ver que me dice de parte de Dios nunca haga eso si necesitas alguna respuesta de Dios búscala búscala tú y si Dios te lo quiere confirmar por otra persona amén eso es de bebé cuando yo oigo a las personas así son niños que Dios no te ha mostrado nada de mí cuando yo veo gente así y yo he visto gente así incluso gente hasta predicadores llamando a otras personas Dios no te ha mostrado nada de mí eso quiere decir que están desconectados de Dios yo nunca nunca le he pedido a nadie que me traiga una palabra porque yo sé oír a Dios si yo quiero una palabra una guianza la voy a buscar a él él no es mudo los niños los que no tienen relación con Dios son los que andan buscando que alguien le traiga una palabra y las iglesias están llenas de gente así estoy hablando en general de gente que están buscando ay si el Señor me hablara por medio de fulano ay si el Señor me hablara y tú le preguntas a esa misma gente venga que qué tiempo tú pasas con el Señor porque el Señor no es mudo buscate y hallaré llamar y se os abrirá yo nunca nunca le he pedido a nadie ni le he dicho el Señor tiene alguna palabra para mí a ningún profeta a nadie las veces que me han hablado es por espontáneamente y muchas de las veces que me han hablado las puedo contar con mi con mis manos con una sola mano de que son de Dios y me han hablado un montón de veces porque yo no soy movido por profecías la profecía es para confirmar lo que ya Dios te habló a ti primero no para dirigir tu vida ni que tienes que hacer ni que ni para el ministerio así el ministerio Dios lo pone en el corazón el querer y el hacer lo pone Dios en el corazón y te lo puede confirmar por otra persona pero eso que andan por ahí regan dando apostó ministerios apostólicos y el Señor te llamó profeta a las naciones te llamó a ti apóstol a las naciones todos son la mayoría son un montón de mentirosos manipuladores y es mentira pero mucha gente son dirigidos así lamentablemente el candelero es aquello que nos alumbra nos da luz tu palabra nos alumbra el lombrero nuestro camino si o no déjame ver donde busquese salmo 18 28 lo voy a leer tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrarás mis tinieblas cuando te dice el candelero está hablando de la dirección del espíritu salmo 119 105 lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera necesitamos después voy a estar hablando de oración que eso es lo más que Dios me ha mostrado que hace falta en el pueblo y si hay personas que reciben el mensaje no como parte del pastor sino como parte de Dios yo te puedo garantizar que tú vas a ver a Dios en acción lo vas a ver de tal forma que tú mismo te vas a sorprender vas a decir wow señor tú estás como dicen por ahí tú estás pasado amén Mateo 4 del 21 al 25 no mejor dicho perdóneme perdóneme así no es Lucas 8 16 es que esta escritura se me coló aquí es que lo dice en otro sitio pero yo quiero dice nadie enciende una luz y la cubre con una vasija ni la pones bajo de la cama porque si no te vas a quemar con tu cama sino que la pones en un candelero para que los que entran vean que la luz candelero alumbra alumbra no solamente te alumbra a ti el camino alumbra a otras personas cuando ven en ti a Dios y no te ven a ti a esta persona tú dices ese hombre tiene a Dios esa mujer tiene a Dios ¿si o no? porque eso no eso no se puede ¿cómo te diría? eso no se puede fabricar eso es un testimonio que Dios da cuando tú eres una mujer y un hombre de Dios Dios da testimonio de eso a otras personas no te tienes que anunciar mucho porque la gente se dará cuenta tenemos que aprender a que si si no buscamos a Dios de todo corazón no vamos a ver su gloria en nosotros por eso hay muchos cristianos cristianos todo hecho un guiñapo todo enfermo que no sirven para nada y lo digo literalmente no sirven para nada solamente para venir a la iglesia sentarse dormirse en el asiento y criticar y bochinchar no producen nada en el reino de Dios y se supone que nosotros seamos productivos amén de toronomio 4 29 si nosotros hacemos una resolución no como la que hacemos en la navidad sino algo serio de buscar a Dios nos vamos a sorprender lo que Dios va a hacer con nosotros una iglesia saludable es una iglesia que produce una iglesia saludable es una iglesia que no depende solamente del pastor ellos mismos saben que son instrumentos de Dios pero una iglesia que no produce que está muerta no le huelen ni las azucenas le importa un pito la gente pues que no están operando en el corazón de Dios porque a Dios si le importa la gente a Dios le importa el prójimo amén pero para poner nosotros en el mismo sentir de Dios tenemos que apegarnos a él para que se nos pegue lo de él el diablo ha tenido una efectividad tremenda en mantener a la gente entretenidos y le busca muchas distracciones y una de las mayores es la televisión la gente que pasa horas viendo películas viendo novelas viendo un montón de cosas pero para Dios nada una oración de dolor de cabezaje señor mira esto se cree que con eso ya tenieron comunión y relación con Dios yo tengo cuarenta y pico de años en el evangelio y cuando yo me convertí al evangelio muchas de las mujeres que buscaban a Dios tremendamente ¿sabe cómo lo podíamos notar? acá no saben no adivinen mirándole las rodillas mujeres de oración igual que los hombres yo decía wow esa mujer mira esas rodillas es dando rodillas hoy queremos que una cama de agua para poder orar o cojines y cuanta cuestión hay mucha comodidad los discípulos oraban en los montes Jesús oraba en los montes allí no tenía ninguna comodidad ni tenía un abanico ni tenía nada así a la intemperie pero cuando Jesús subía al monte bajaba en el espíritu cuando Moisés subía al monte bajó resplandeciente que tuvo que ponerse un velo para que la gente no pusiera la fe en él porque su rostro resplandecía ah pero eso no puede pasar ahora si ha pasado y puede pasar y ahora y tú alguna vez se ve a algunos hermanos y lo que se le ve es manteca en la cara tú sabes que lo que tienen es una cara es cuchiflito lo que es cuajito es lo que tienen en vez de resplandecer y yo no mire yo no estoy hablando o vería eso está ahí Moisés resplandecía sus rostros y yo he oído testimonios de personas que han tenido una relación con Dios en un momento dado cuando la gente la han visto han visto una luz pero hay que buscar a Dios de corazón eso cuesta a la carne no le gusta a la carne no le gusta por eso muchas veces tú te arrodillas a orar o algo y rápido viene algo que te quiere distraer si o no o cualquier cosa que ves te quiere distraer o empiezas a ser como el león de la metro a bostezar si si no estuvieses haciendo eso es como cuando tratas de leer empezar a estudiar la Biblia a leerla te da sueño léete un paquín o cualquier otra cosa y no te da sueño pero la Biblia ahí te das cuenta que el enemigo no quiere él quiere que tú vivas una vida liviana entretenida y algunas veces hay un instrumento que también el diablo está usando últimamente y yo te lo puedo decir porque yo he sido culpable de eso el teléfono hay gente que pasa dos y tres horas ahí metiéndose en cuanta cuestión hay y tirándose y algunos ni tienen mensaje de Dios tú entras a sus páginas y lo que tiene es un bizcocho una foto de un perro un plato de comida y Dios mira para allá cada cual da lo que tiene un plato que me importa a mí un plato de comida en el Facebook mío ahí te das cuenta ahí tú te puedes dar cuenta donde está el corazón de la gente miren 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 su página para que usted vea ahí te das cuenta donde están yo he visto páginas de personas de la iglesia que no tienen ni un mensaje de Cristo tienen incluso hasta farándulas mundanas pero no tienen nada del Señor y mira para allá con lo que cuenta el Señor y se dice en ser cristiano miren mi hermano ya es tiempo de que nosotros le digamos las cosas en la cara a la gente o eres o no eres ay que se ofende que se ofenda y como quiera que sea está más perdido que Judá pero no le digas que es cristiano y que va para el cielo si tú sabes que lo que vives es una vida desastrosa y apartada de Dios porque en el mundo todo el que se muere lo envían para el cielo si no es así ay él está en el seno del Padre de que Padre porque del Padre de Dios no es a todo el mundo lo envían para el cielo y hay cristianos que hacen lo mismo y pastores que hacen lo mismo y sabiendo que son gente que está más perdida que Judá y por tal de de caer bien con la familia eso ay el Señor está en el seno del Padre el Padre del diablo era una persona que no le sirvió a Dios y que no y algunas veces nosotros le creamos ilusiones falsas a la gente porque una vez vino a la iglesia y alzó la mano ya es salvo para siempre no por los frutos lo conoceréis amén pero si nosotros escondemos la verdad y le hacemos vivir una ilusión falsa a la gente no vamos a decirle la verdad o le sirves a Dios a quien tú le estás sirviendo a Dios o al diablo eso lo sabes tú si o no en que tú empleas tu tiempo a que tú dedicas tu tiempo si no se lo estás dedicando a Dios y no te interesa la cosa del Dios no me vengas a decir a mi que tú eres cristiano que venga a la iglesia he dicho ok leímos el Deuteronomio 4.29 dice mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo corazón corazón y de toda tu alma el Señor a mi nunca me habla pastor pues tú no lo estás buscando porque usted no tiene que usted no tiene que ser un teólogo usted no tiene que saber mucha Biblia si tú buscas a Dios Dios se baja a tu nivel y te hace ver pero cuando yo oigo a un cristiano el Señor a mi nunca me habla porque tú no le hablas para tú conversar con una persona tienes que hablarle yo no me puedo quejar de que hay menos me hable si yo no le hablo porque el Señor no está haciendo monólogo ni nada no tú búscame conversa conmigo y me vas a llegar me vas a llegar pues la gente quiere todo hoy tú sabes pasar por el por el servicarro y que todos se lo den ahí no no eso no es así el evangelio no es así ok Mateo 22 37 no tengo reloj avísenme cuánto me falta 10 y si lo multiplicamos por 2 con 20 ok no 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 me voy a pasar dice Mateo 22 37 Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente en otras palabras con todo tu intelecto con todo Dios no pide menos y te voy a decir una cosa este mensaje es ofensivo para la gente carnale y lo encuentras muy fuerte pero esto no es fuerte para el que esté buscando a Dios hay veces que hay que hablar todas estas cosas para que la gente le capacite porque hay gente que se engaña a sí mismo después que yo vaya a la iglesia Dios se conforma con eso no Dios no se conforma con solamente que tú vengas a la iglesia Dios quiere que tú seas la iglesia donde quiera que tú estés entonces el actual dice de esta manera Jesús le respondió el primer mandamiento y el más importante es el que dice así amarás a tu Dios con todo lo que piensas con todo lo que eres con todo tú tienes que llegar el momento que dices Señor yo soy tuyo todo todo lo que tengo se lo debo al Señor y es tuyo como decía la canción ¿te acuerdas de la canción esa? ¿quién se acuerda de eso? el que se acuerda de eso el que se acuerda de eso es más viejo que el frío todo lo que tengo se lo debo al Señor Señor que me creó hasta la iglesia no quería cantarla porque supuestamente decía que era mundana que cosa porque tú eres lo que la religió ¿verdad? Proverbio 8 17 hay una escritura que dice el que me ama mi palabra guardará una persona que dice que ama al Señor es una persona que guarda su palabra por lo menos con errores y con fallas pero busca amar ok dice yo amo ¿a quién? a los que me aman y como yo puedo y como Dios puede saber que yo le amo cuando yo lo deseo cuando yo trato de vivir su palabra cuando yo le busco cuando tengo comunión con Él ahí le estoy mostrando que yo le amo yo no puedo vivir una vida indiferente y decir que yo amo a Dios una vida de domingo y el domingo engancho a Dios en un ganchito y vivo como cualquier hijo de vecino eso no es amar a Dios amar a Dios es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ok en la Dios habla hoy dice yo amo a los que me aman y los que me buscan me encuentran tú buscas a Dios y lo vas a encontrar no trate de buscarlo por referencia que otro te ayude no ores por mí para que esto es como la gente que andan buscando un Sion ah ahí va a estar fulano de tal voy para allá para que me ponga mano eso es cosa de niño eso es de bebé yo no necesito ir a nadie que me imponga las manos yo voy al que al que tengo dentro al Espíritu Santo la comunión que yo tenga con Él eso me va a ungir pero van allá y aquel hora por ahí se cae y se vuelca brincan ay María wow tremendo a los dos o tres días se espumó aquello de aquel día desapareció ¿por qué? es como jumpear un carro que tiene la batería mala que al momento tú lo jumpes y lo prendiste pero tan pronto se para en un sitio por allá y se lo apaga vuelve otra vez porque tiene la batería mala podrás recibir un jumpetazo y tú prendes el carro pero la batería está mala y así hay muchos cristianos que tienen la batería mala como único es que ellos cambien la batería ellos la cambien y ellos mismos produzcan su corriente ay miren que profundo estoy yoico oye mira como dice la versión ¿cuál es la versión? lenguaje yo amo a los que me aman y me dejo oiga y me dejo encontrar por todos los que me buscan y eso es una verdad Dios se deja encontrar de aquellos que le buscan de todo corazón de toda su mente con todo lo que tiene ok la nueva versión internacional hablando de ese mismo verso dice los que me aman les correspondo los que me aman les correspondo y a los que me buscan me doy a conocer que no es cuestión de venir solamente a la iglesia yo quisiera decirle eso pero no le estaría mintiendo si usted viene a la iglesia o usted que me está escuchando va a la iglesia y después sale de la iglesia y ya se olvidó de Dios y vive una vida rutinaria como todo el mundo pues mire usted jamás lo va a encontrar como debe ser va a tener que siempre estar dependiendo de otro ore por mi ore por mi ore por mi yo le voy a hacer una pregunta ¿a cuántos de ustedes yo le he pedido que ore por mi? ese es su deber como una oración pero yo nunca he ido este es el orar por mi porque yo necesito ponme las manos porque yo busco a Dios es como Andrew Woman estaba diciendo que fue a predicar un sitio y entonces los pastores vinieron antes de predicar a orar por él y él le dijo ¿y tú sepa que usted me invitaron a mí? si ustedes creen que yo no estoy preparado yo no necesito la oración de ustedes ya yo vengo preparado si porque empiezan a orar señor un gelo señor esto señor esto otro pero entonces ¿para qué me invitaron? es como el que se prepara cuando le dan una responsabilidad a un predicador que dice ay me invitaron a predicar voy a estudiar eso no está correcto me supongo que usted está preparado siempre me dicen vas a predicar tal día ay de verdad ay dame dos o tres días de oración y de predicar pues entonces tú no estás preparado me supongo que usted está preparado siempre amén porque si le buscas todos los días tú estás preparado yo no yo no yo no entiendo a la gente salmo 5 3 mire hay veces que nosotros tenemos malos hábitos los cuales tenemos que romper 5 3 yo yo voy a tener que yo personalmente hacer un cambio en mi vida en cuanto a los horarios míos porque yo me acuesto muy tarde yo me acuesto algunas veces a las 2 y algunas veces a las 3 de la mañana y voy a tener que acostarme más temprano para levantarme de madrugada porque automáticamente yo me levanto a las 4 y pico algunas veces me da un aunque me haya acostado dos horas antes cuando fue el día de ayuno yo yo mejor dicho yo aparentemente dormí 4 horas nada más pues yo tenía una lucha ahí con el ayuno estaba una persona me va a traer dos palillos a ponerme sí, sí el cuerpo te va a pero voy a tener que hacer un cambio para romper esa de acostarme más temprano aunque aproveche el tiempo porque de de un y pico por ahí en casa está todo el mundo solitario ¿sabes? Marta Néz ya está durmiendo el otro está el otro está también tarde pero estoy silencio tranquilo puedo leer puedo orar nadie me está no me distraigo con con algunas cosas o algunas veces también me pongo a ver una campaña o una enseñanza y me me cojo la hora y pico ahí en eso pero no hay mejor hora para uno tener comunión con Dios que es temprano en la mañana entonces yo voy a tener que invertir las cosas en vez de estar despierto de noche aunque yo estoy despierto de noche pero por el otro lado del mundo es por la mañana con eso yo me conforto o sea yo me doy terapia si la verdad yo estoy solitario pero no sé que tiene buscar a Dios temprano porque es como estaba diciendo alguien que en las escuelas el mejor aprovechamiento es la mañana cuando la mente está fresca verdad pues también en el Señor hay algo especial cuando uno lo busca de madrugada y eso es lo que le voy a hablar ahora un momentito oh Jehová mañana de mañana oirá que mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré busquese Salmo 55 17 tú vas a encontrar que muchos muchos hombres de Dios y mucho David muchos de ellos buscaban Moisés todos ellos buscaban de madrugada al Señor porque tiene varias razones no tiene ninguna clase de distracción el Señor y muchos de los hombres de Dios usaban la mañana para retirarse y algunos pues se retiraban al monte antes había mucho mucho monte porque no es como antes que para los tiempos bíblicos no había edificios no había metrópolis había mucho desierto y mucha cuestión y Dios aprovechaba la soledad donde nadie le hablara donde nadie le distraía donde la mujer no te diga bota la basura metiste los carros cejaste el portón me estoy desahogando dice tarde y mañana y a mediodía oraré clamaré y él oirá mi voz ¿tú sabes quién hacía eso? 55-17 ¿tú sabes quién hacía eso? Pedro Daniel hacía eso oraban por la mañana oraban por la tarde yo sé que si usted está trabajando no lo puede hacer pero y oraban por la noche gente dice ay con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban pero Pedro el día que levantó el cojo de la hermosa ¿qué iba? a orar por la tarde y uno le pide a la iglesia que saque una hora diaria y de hecho eso es un tormento ay yo no puedo ay yo no esto por eso es que tenemos una iglesia en general esquelética llena de incredulidad porque una de las cosas que nos ayuda a nosotros a disipar la incredulidad es la oración ayunar de vez en cuando dirigidos por el Señor hay gente que llevan años que no saben lo que es un ayuno y tú crees que una persona así puede ser espiritual aunque tenga la cara seria y vestimenta de supuesta santidad es una carnal ok y carnal es una persona que vive gobernada por los sentidos y los que no estuvieron en el ayuno aquí se habló mucho de uno de los instrumentos más grandes que tiene el diablo para la humanidad que es el vientre hoy la gente vive para comer todos los anuncios que tú en cuanto son casi todos son comida 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 hay gente que no puede soportar vivir hacer un ayuno por causa de que son esclavos de la comida el diablo sabe eso no se niegan a ser mismas que yo no puedo quedarme sin comer ay no es que me doy ansiedad porque tú tienes que vencer eso tú puedes estar seguro que si tú nunca has ayunado y empiezas a hacer un ayuno te va a venir hambre te va a venir los olores a la mente te va a venir el hambúrguer decir que más te gusta lo que sea que te gusta y si por allá están friando una chuleta a ti te va a dar aquí se te pone el olfato bien agudo pero después vamos a hablar sobre el ayuno porque es bien importante porque usted nunca logrará tener dominio propio si usted no tiene una vida de ayuno aparte de que eso es parte de los beneficios pero el beneficio más grande es la comunión que tienes con Dios y no es ayunar para trabajar porque se pasa el hambre si el ayuno no está acompañado de oración y comunión con Dios es se pasa el hambre ¿amén? es un sacrificio vano Salmo ciento no sesenta y tres yo no sé donde yo dije ciento este es un himno que está que nosotros que se canta que a mí me gusta Dios Dios mío eres tú de madrugada ahí es donde metemos los embustes te buscaré Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no haya para ver su poder y su gloria así como te he mirado en el santo para uno lograr ver en realidad su poder y su gloria mira lo que te estaba diciendo aquí tienes que tener sed de Dios buscarle él se deja allá de los que le buscan no de los que vienen a la iglesia vamos a leerlo Dios Dios mío eres tú de madrugada no lo digas y no lo va a hacer mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua para qué para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado eso lo cantaba David por eso era conforme al corazón de Dios él tuvo su falta y grave adulterio y asesinó porque aunque no mató a Urias pero tanto tiene culpa el que mata a la vaca como el que la mata a la pata porque lo mandó a matar ahora mire otra cosa mire el otro este también me gustó un montón 42 1 ya estamos terminando ¿cuántos me pasé? yo te dije que era yo te lo dije como el siervo como el siervo brama por las corrientes de agua usted ve un siervo cuando está buscando agua que empieza a hacer mucho ruido bramando así clama por ti oh Dios el alma mía eso es amar a Dios con toda el alma 34 4 rapidito me quedan más que dos para soltarlo esto yo lo voy a predicar los domingos porque esto por eso les dije que las primeras pedralas tienen ustedes pero después ya el domingo ya ustedes vienen o sea ya yo me arrepentí ahora que se arrepientan lo de los otros 34 4 salmos busqué a Jehová y él me oyó y me libró de qué una persona que busca a Dios imposible que vive en temor porque va a estar tan lleno del espíritu que y el amor de Dios echa fuera el temor una vez un ministro le dijo si tú llegas a ver a Jesús a tener un encuentro genuino con él tu vida cambiará para siempre tú no serás el mismo y eso mismo le pasó ok Job 5 al 7 de 5 al 7 no perdón Job 8 de 5 al 7 con esto voy a terminar la vez cuando estemos ahí dice si tú de mañana buscares a Dios si tú de mañana buscares a Dios y rogares y rogares al todo poderoso si fueres limpio y recto ciertamente luego ¿qué más dice? despertarás por ti ¿quién? Dios dice ciertamente luego despertarás por ti y harás prosperar la morada de tu justicia aunque tu principio haya sido pequeño tu postrero será más grande ¿cuándo? cuando busques de mañana al Señor Job se me haría más fácil decir que sin sin esforzarte mucho todo te va a salir by the book que por fe lo vas a querer lo vas a querer todo la fe es necesaria pero la fe sin obras es muerta la comunión con Dios edifica tu fe la oración edifica tu fe aparte de que te llenas del Espíritu y cuando estás lleno del Espíritu eso que está ese poder que está en ti sale hacia afuera y te vas a dar cuenta cuando tengas la oportunidad de poder ministrarle a otra persona cuando uno está ayunando por ejemplo y orando algunas veces tú piensas que estás monólogo perdiendo el tiempo que eso no sirve para nada pero te das cuenta cuando eres recompensado en público si la iglesia no entra en eso mire yo me conformo con que empiecen unos cuantos yo sé que no todo este mensaje no es para todo el que viene en la iglesia a menos que no se conviertan algunos que necesitan convertirse convertirse es verdadero quiere decir dedicarse a Dios porque aquí hay un montón de gente que no están convertidos ay yo me si está arrepentido pero no convertido y Pedro y Pedro predicó arrepentido y convertido hay muchos arrepentidos pero no convertidos convertidos cuando tú te dedicas a Dios y tenemos que reconocerlo aquí viene gente igual que todas las iglesias que no están convertidos eso no quiere decir que no son salvos yo no estoy bregando con eso pero no están buscando a Dios son unos carnales ahora termino con esto si buscas a Dios se te va a pegar lo de Dios puedes tener ilusiones y puedes anhelar muchas cosas en Dios pero si no las buscas nunca las tendrás nunca Dios se manifiesta a los que le buscan honra a los que le buscan amén y esto va con todo el mundo van con los líderes van con conmigo con todo de mí para abajo con todo aquí no se salva nadie todo el mundo tiene la misma responsabilidad amén así bueno vamos a despedirnos de aquellos que nos están viendo estamos en el aire espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes y si ustedes tienen que arrepentir arrepiéntase y pongase a buscar a Dios de corazón para que usted vea a Dios en acción en su vida ese es el consejo que le da el pastor Pedro be blessed and be happy y nos vemos en la próxima me está riendo sin vergüenza la iglesia la familia de la fe te invita a sintonizar su canal familia visión HD ahora por el sistema disfrutarás de mensajes de fe esperanza y restauración que bendecirán tu vida también puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24 7 familia visión HD desde Puerto Rico para el mundo familia visión HD si este ministerio ha sido de bendición a tu vida te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza juntos seremos de bendición a otros a cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual no pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio Dios te recompensará